Bien, siguiendo con más informaciones, vamos a comenzar con informaciones policiales, de hechos que se han dado también en nuestra región, algunos principios de incendio, lamentablemente en viviendas. Vamos a comenzar con el primer hecho que sucedió en la jornada de anoche domingo en San Jerónimo Sud. Acá vemos una de las unidades, fueron dos unidades que acudieron al llamado allí en Ameguino y Lisboa. Pasada la hora 21.30 aproximadamente, por causas que se tratan de establecer, una vivienda allí de Lisboa y Ameguino, nuestra sólida de edad con la familia Georgi, primero porque se necesita el acompañamiento, por causas que se tratan de establecer, decimos entonces las dos unidades de bomberos se dieron en este lugar para sofocar este principio de incendio, que bueno, está ahora a peritaje. También estuvo la policía local, la guardia urbana local que cortaron ahí el cerco de Ameguino, los bomberos voluntarios trabajando con las dos unidades, no hubo personas lesionadas y los daños obviamente que originó este principio de incendio ayer en San Jerónimo Sud, anoche, en minuto pasada, la hora 21.30. Reiteramos, fueron dos dotaciones de los bomberos voluntarios de San Jerónimo que estuvieron trabajando allí en este lugar, Ameguino y Lisboa.